Las 11 fórmulas de la derivación. Y antes de empezar, quiero hablar de notación. Van a aparecer simbolitos como estos. C, U, V y W. Pues bien, por C denoto constantes. Por U, V y W, pues funciones que dependen de X, U, V y W. ¿Veis? U de X, V de X, W de X. Todo ello funciones derivables en X. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, la primera fórmula. La derivada respecto de X. De una constante, o de la función constante. Esto es igual a 0. Por ejemplo, que tengo la derivada respecto de X de 5. 0. Siguiente, siguiente fórmula de la derivación. Derivada respecto de X de esta función. De la función X. 1. 1, aceituno. Tercera fórmula de la derivación. Que tengo una suma de estas dos funciones. Que dependen de X. Mira. Esto es igual a, pues derivada de V respecto de X, más derivada de V respecto de X. Ejemplo, la derivada respecto de X de la función seno, más la función coseno. Seno de X, coseno de X. Pues esto es igual a, la derivada respecto de X de seno de X, más la derivada respecto de X del coseno de X. Derivada de X, coseno de X. Derivada de coseno, menos seno de X. Y aquí lo tenéis. Vamos a por la cuarta fórmula de la derivación. Borro y a por ello. Derivada respecto de X de una constante por una función. Esto es igual a, la, la, la constante fuera y nos queda esto. Ahí está. O, o, esto. Ejemplo, ejemplo. Derivada respecto de X de, de 3 por seno de X. Sigo con las funciones trigonométricas. Me da igual. Me da igual. Esta constante fuera 3 y me queda entonces 3 veces derivada respecto de X de seno de X. Es decir, 3 veces la derivada de esto que es, coseno de X. Toma. Vamos a por la quinta fórmula de la derivación. Venga. Quinta fórmula. Derivada respecto de X de, el producto de dos funciones. Mira, ¿eh? Esto podemos escribirlo así. V por derivada respecto de X de, de U. Más U por derivada respecto de X de V. Venga, un ejemplo marchando. Un ejemplo marchando. Y no sé por qué seguimos con funciones trigonométricas para poner un ejemplo de esto. Derivada respecto de X de la función seno de X por la función coseno de X. Vamos, tenemos pues, siguiendo este esquema, coseno de X por la derivada de esto. Más esto, por la derivada de esto. Es decir, coseno por coseno, coseno por coseno. Bueno, esto es igual a, un momento, espera a ver que se vea, si es que voy abajo. Y, malamente, mira, lo hago aquí, ¿eh? De aquí no hay pérdida, no hay pérdida, por favor. De aquí me paso aquí. Coseno de X por coseno de X. Es decir, coseno cuadrado de X. Y ahora, seno de X por menos seno de X. Es decir, menos por menos p. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y aquí, seno de X, y aquí, seno de X por menos seno de X. Es decir, menos por, más por menos, 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 menos seno cuadrado de X. ¿Eh? Sexta fórmula. Fórmulas de derivación. Borro y marchando. Venga. ¿Qué pasa si tenemos un producto de tres funciones? U, V y W. Funciones de X. Pues, pues mira, mira. Esto lo puedo escribir así. V por... ¿Qué mal escribe esto? V por W por derivada respecto de X de U. Más U por W. U por W. Y derivada respecto de X de V. Más, más. Ahora derivamos esto. Y esto y esto aquí. Más U por W. Derivada respecto de X de W. ¿Le veis la lógica? Ejemplo. Ejemplo. Mira, tenemos este ejemplo. Derivada respecto de X de estas funciones. X por... Lo estás adivinando, ¿verdad? Seno de X por... Coseno de X. ¡Pabuloso! Mira, esto es lo mismo. Siguiendo este patrón. Es lo mismo que esto por esto. Seno de X por coseno de X por derivada respecto de X de la función X. Más, 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 más... Vamos a ver. He derivado esto. Ahora derivo esto que hay aquí. Y esto y esto aquí. Y X coseno de X por derivada respecto de X de la función seno de X. Más, 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 pues ahora toca derivar esto. Así que esto por esto por la derivada de esto. X por seno de X por derivada respecto de X de coseno de X. Venga, venga. Tenemos entonces, mira, esto es uno. Esto es el coseno. Y esto es menoseno. Tenemos entonces seno de X por coseno de X. más, X por coseno cuadrado de X. Y más por menos, porque aquí esto es el menoseno. Más por menos es menos. Y tenemos X por seno cuadrado de X. Bien. Esto que voy a hacer es una tontería, pero una tontería importante. Podríamos hacerlo, porque esto simplemente es un ejemplo. Pero lo voy a hacer, ¿eh? Mira, seno de X por coseno de X. Y ahora voy a sacar factor común a X. X multiplica a coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Ya está. El ejemplo, el ejemplo. El resultado del ejemplo. Séptima fórmula de la derivación. Con su ejemplo correspondiente. Tenemos ahora la derivada de este cociente. Una función dividido entre una constante. Pues la constante sale fuera. Así, de esta manera. Y queda esto así. Por ejemplo, derivada respecto de X de un quinto por seno de X. Pues esto es igual a un quinto derivada respecto de X de seno de X. Es decir, un quinto por coseno de X. Y qué pasa si ahora tenemos esto otro. Y vamos con la octava fórmula de la derivación. Derivada respecto de X de una constante dividido entre una función. Aquí cambian las cosas un poco. Mira, esto es lo mismo que C por derivada respecto de X de esto. Y esto lo puedo escribir así. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Sí, derivada respecto de X de 5 dividido entre seno de X. Venga, esto es igual a 5 por derivada respecto de X de 1 dividido entre seno de X. Lo voy a hacer pasito a pasito. Aquí no he dado ninguna explicación. Ahora tal vez se va a ver un poco mejor. Mira, tenemos 5 por derivada respecto de X de seno de X elevado a menos 1. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Espero que se esté viendo. Vale, más o menos. Esto es lo mismo que 5 por menos 1 por seno de X y menos 1, menos 1. A ver, un momento. Un momento. Seno de X, mejor lo voy a poner así, menos 1, menos 1. Por la derivada respecto de X de seno de X. Es decir, esto es igual de aquí. Me paso aquí. Es decir, que esto es menos 5, menos 5 por seno de X elevado a menos 2 por la derivada del seno de X. Coseno de X, coseno de X. Hay otra forma de escribir esto. Y es esto. Cosecante, cosecante de X. Cosecante cuadrado de X. Bueno, vamos a dejarlo así. Hay otras formas de escribir esto también. Hay otras formas de escribir esto. Mira, no puedo parar. Iba a dejarlo así, pero es que no puedo parar, ¿eh? No puedo parar. Podría haber escrito esto así. 1 seno de X por 1 seno de X. Y aquí, coseno de X. Esto que hay aquí es cosecante. La cosecante. Cosecante de X. Y esto que hay aquí es la cotangente. Cotangente. Mira, cotangente. Por cotangente de X. Vale, 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 vale. Es signo menos ahí. Más. Más. Vamos a por la novena, a por la novena fórmula de la derivación. Bueno, claro, vais a ver, he dicho que son 11 fórmulas las que estoy manejando. Vais a ver que esto que hay aquí se hace mediante una fórmula que todavía no he presentado. Me lo perdonáis, ¿eh? Bueno, yo voy borrando 7, 8. Vamos a por la novena. Cociente de funciones. Allá va. Allá va. Mira, el denominador sin derivar por el numerador derivado. Menos el numerador sin derivar. Perdón, el numerador sin derivar, sí, sí, lo he dicho bien, por el denominador derivado. Y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Vamos con un ejemplo. Derivada respecto de X, de seno de X dividido entre coseno de X. ¿Qué es la función tangente? Venga, sigo este esquema. ¿Cómo estoy sufriendo? Porque la pizarra que me he comprado hace poco tiempo realmente no es una pizarra. No sé lo que me han mentido. Muy cara, eso sí, pero... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es que no funciona. A ver si me pongo en contacto con ellos. Y me devuelven el dinero. O me mandan una nueva, ¿eh? Venga, ya os diré que acaba esto. Eh, sí, que me despisto. Venga, tengo coseno de X, esto sin derivar, por la derivada de esto. Vale, menos, menos, esto sin derivar, por la derivada de esto. Espera, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? El video entre esto al cuadrado. Coseno cuadrado de X. Muy bien. Muy bien. Venga, venga. Coseno cuadrado de X. Tengo coseno de X, coseno de X por la derivada del seno, que es el coseno. Coseno de X. Eh, mirad, la derivada del coseno es menos seno. Menos por menos, más. Más, es decir, tengo seno de X por seno de X. Pero, esto es coseno cuadrado de X. Y esto es seno cuadrado de X. Y coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X es igual a 1. Una de las igualdades de la trigonometría más famosas. Tómala. 1 dividido entre coseno cuadrado de X. Ello también se puede expresar así. Secante cuadrado de X. Vamos ahora a por la fórmula número 10. Venga, aquí está. Derivada respecto de X de esto que hay aquí. ¿Qué es M? ¿Qué es M? Pues M es cualquier número real. Cualquier número real. Mira, esto es igual a M por X elevado a M menos 1. Tómalo. Tómalo. Ejemplo. Ejemplo. Derivada respecto de X elevado a 7. No me voy a complicar mucho. Esto es lo mismo que 7 veces X elevado a 7 menos 1. Es decir, 7 por X elevado a 6. Toma. Tómalo. Vamos ya y terminamos. A por la última fórmula de la derivación. Borro. Última fórmula de la derivación. Derivada respecto de X de una función elevada a cierto exponente. Vamos, vamos, mira, esto es igual a M veces la función elevada a M menos 1 por la derivada de la función respecto de X. Esta es la fórmula que yo he utilizado en un ejercicio anterior, en una fórmula anterior. Es decir, que esta fórmula sirve para construir otra fórmula. Creo que era la 8 más o menos. Bueno. Ejemplo. Ejemplo. Mira, ¿eh? Derivada respecto de X de seno elevado a 5 de X. Esto es igual a 5 veces por seno elevado a 5. Maldita pizarra. Maldito producto que me han vendido. 5 elevado a menos 1 de X por la derivada respecto de X de seno de X. Vale, vale. Esto es igual a 5 por seno elevado a 4 de X por la derivada del seno, es el coseno, por el coseno de X. Toma, tómalo. Bueno, acabamos de ver las 11 fórmulas de la derivación. Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto. ¿Sí, verdad? Vale. Deja el comentario para creerte. El comentario de confirmación de que nos vemos pronto.